La lucha es una lucha a muerte. ¿Tienes un barco? Aún no. ¿Combatientes? Pues, hemos logrado pasar 30 a México. ¿Crees que estoy loco? Un poco. Un pueblo que no sabe leer y escribir... ...es un pueblo fácil de engañar. Esta es una revolución, no un golpe de Estado. Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle. Mándame un batallón. La revolución comienza ahora. Déjeme decirle algo. Aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfa la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Comandante, aquí se queda la clara. Donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Cuando todo santa clara, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y confidente decimos. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola, esa ola ya no parará más, esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera y renunciable independencia. De quererte cantar sufro Disney, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho como el sueño en que giro y leve como a un respiro. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte, en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo, en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo, diciéndole cobrar, cobrándole también, en sangre de sus soldados, la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam. Y la lucha sigue y seguirá hacia la victoria. Dile que a su guerrillero lo mataron por la espalda. De frente no se atrevieron, pero a traición lo asaltaron. Pongo en tus manos abiertas. Dice gente que llegué a envenenar mentes. Si realmente la pasta lo saqué, la boda de ser delincuente. Llego a trabajarles la mente, soy inconsecuente. Por iniciar una actividad en la comunidad. Por organizar a mis pares, por concientizar, por respetar tu espacio. Aunque aquí no quieras estar, los que la llevan dicen que la quiero llevar. Cínico, si lo que pido es lo mínimo, si no estás de acuerdo dímelo. Si estás convencido repítelo y admítelo. Sabes que están mal, sólo evaden su responsabilidad. Porque están vivos que la verdad es que cualquiera puede levantar lo que hemos podido lograr. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver...